¿Tienes alguna pregunta sobre la presencia del coronavirus COVID-19 aquí en la ciudad de Miami? Pues contacta a la línea directa que ha establecido la ciudad para contestar todas tus preguntas en el 305-960-5027. Esta línea directa está disponible a residentes y empleados de 7 de la mañana a 7 de la noche. Recuerda, estamos juntos en esto. Llámanos al 305-960-5027.